Creo que es súper importante que hayamos hecho este encuentro con la comunidad que vosotros hayáis propuesto este encuentro de tener en cuenta a las instituciones, a los equipamientos del territorio, a los vecinos y a las vecinas desde el minuto cero, antes incluso que estuviera construido el centro, marca los objetivos claramente. Nosotros somos un centro de creación también y de residencias internacionales y un poco la similitud con el centro que se está creando acá es el apoyo que damos a las compañías y al ecosistema creativo de nuestra ciudad y de nuestro entorno para poder profesionalizarse y de alguna manera ayudar a dignificar. Tenemos la labor también desde la institución de poder dar esas herramientas y ayudar a que el ecosistema crezca. Bueno, creo que para la NAO y Banos también el trabajo en red es fundamental y poder compartir experiencias, visiones, proyectos, creemos que es la única manera de crecer y de irnos revisando en el día a día desde esta escucha activa que decimos. Bueno, o sea, estar acá para nosotros es realmente un orgullo, es un orgullo que el Cielo de Infinito nos considere como parte de su proceso y el hecho de estar acá, presenciar el trabajo que se está haciendo y que se está realizando es muy enriquecedor. Nos sentimos muy aliados y en comunión con lo que está haciéndose en el infinito en cuanto a poner las residencias como un tema, como una parte muy importante de los procesos creativos de los artistas y las artistas. Esta construcción hoy día representa orgullo por el proyecto que ha logrado Cielo de Infinito en la región en estos 17 años de trayectoria. Culmina hermosamente con un proyecto de residencia que pone como al proceso artístico como un enlabón muy importante dentro del área artística en general. Súper agradecidos de estar acá y ser parte de esta primera abertura del espacio. Cielo de Infinito Bueno, Checoslovaquia se define como una fábrica creativa de barrio que tiene como pilares fundamentales estos tres, que es la fábrica, que es nuestro proyecto de realización escenográfica que nos vincula con artistas y profesionales de distintas áreas. Lo creativo que tiene que ver con toda la residencia artística, los procesos, las aberturas de procesos de la residencia misma hacen sinergia con el proyecto global de Espacios Checoslovaquia como un solo proyecto que vincula distintas directrices de comunidades, artistas, trabajadores por sobre todo y posiciona la cultura y el arte como un pilar fundamental de la sociedad. Todo el día de jornada también de poder acuñar también conceptos nuevos como son esos espacios creativos como ver la mirada que ellos tienen también del arte me sirvió también para descubrir que nosotros también somos un espacio creativo si bien es cierto tenemos otra estructura, otra organización, otro foco pero también somos un espacio creativo así que yo feliz de haber participado de conocer también la riqueza que tenemos en la comuna por ejemplo este mismo espacio un espacio abierto, un espacio de diálogo conocer desde adentro otras instancias como el museo de Río Seco por ejemplo y cómo gestionan, cómo tienen que buscar el financiamiento para poder estar funcionando de manera permanente y aportar desde las artes y esos diferentes enfoques a la comuna así que me parece muy relevante este espacio ¡Gracias!